Ah, yo vengo aquí Amor, solo a despedir Y las últimas palabras de ese nuestro amor Vas a tener que oír Me perdí por tanto amor Así enloquecí Ninguno pudo amar así como te amé Y debo confesar Fue así que yo erré Cuando yo te diga adiós Mis ojos te verán Y sin querer no yo Al verte llorará Lo sé muy bien La nostalgia va a llegar Te pido por favor Me dejes por lo menos el verte pasar Nada voy a decir Solo voy a llorar Y sin querer no yo Mis ojos llorarán Lo sé muy bien Lo sé muy bien La nostalgia va a llegar Te pido por favor Me dejes por lo menos el verte pasar Nada voy a llorar Solo voy a llorar Bueno, como suele suceder El mismo rollo de siempre Una canción que yo no conocía De Roberto Carlos Pero que gracias a Dios La... Bueno, no que la esté rescatando del olvido Porque como ven Nadie ve mi canal Bueno, casi nadie ve mi canal Ustedes que lo ven Son importantísimos para mí No lo dejen de ver por favor O sea, no crean que los estoy ninguneando O ignorando Gracias a Dios Gracias a ustedes que ven mi canal Sigan viéndolo Si pueden, recomiendenlo Si quieren y pueden Pónganle like Bla, bla, bla Pero, o sea, ya ven que yo nunca digo Que le pongan like No, porque yo digo Yo le pongo like a los videos que me gustan Yo no, yo no ando Aceptando Este, las Las directrices O como se diga De los que De los youtubers que dicen Ay, pónganle like Para que no vayan a borrar mi video Y para que no Los de YouTube hacen lo que quieren No crean que se basan en que si le gusta la gente O no le gusta la gente Porque hay canales De veras Canales padricísimos Que los borraron Por su Mojigatería O sea, por La mojigatería De los de YouTube Y que Ay, eso es malo Ay, eso también es malo Ay, eso también es malo Así como en la Biblia dice Claramente Para el que es malo Todo es malo Entonces ahí cabría que se Hicieran un examen de autoconciencia Los de YouTube Porque yo estoy seguro que no No se basan en que si A la gente le gusta o no le gusta No Ellos recomiendan A quien quieren recomendar Ningunean O ignoran A quien quieren ignorar Este O ningunear Borran los canales Que no les gustan O que no les Bueno, o que según su mojigatería Son malos Son inmorales O son bla 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 Son contra las normas de YouTube Así Así le ponen Como este video Es contra las normas de YouTube Lo borran Lo quitan Lo ningunean Lo tachan O como se llame O sea que Bueno El caso es Que Entonces por eso yo no les digo Insuscribanse Recomienden mi canal No, o sea Hagamos lo que hagamos Los de YouTube Van a hacer lo que quieran Entonces si algún día Me borran mi canal Pues ya ni modo Es decir De todas maneras Ya no puedo decir Que no he ganado Ni un centavo Pues gané poquito Gané Un primer sueldito De ¿Cuánto? Mil 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 cuatrocientos Pesos Creo como de seis meses De tener activado La La monetización Como mil cuatrocientos Pesos O sea Poco más de doscientos Pesos mensual Digamos Pesos mexicanos Que Pues para Como está la vida Pues no es nada O sea O sea O sea que Muchísimas gracias Por 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 ustedes ver Y tal Pero O sea Digamos que bueno Pues es mejor Es mejor que nada Es como si me hubiera Encontrado Mil cuatrocientos Pesos en la calle Tirados Pues que padre Que bonito Encontré ese dinerito Pero Les digo Entonces Digamos Gracias a ustedes Mi vida Tiene sentido O sea Yo vivo Para eso Para Estar subiendo canciones Esta me gustó Mucho Igual que el anterior Que acabo de subir También de Roberto Carlos Les digo Me siento muy feliz De que estoy encontrando Verdaderos Tesoros Musicales Este Las canciones Que yo no conocía De Roberto Carlos Bueno Espero continuar así Y ojalá les haya servido Y os haya gustado Y hasta pronto Gracias ¡Gracias!